Hola, hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de qué horas usted va a ver este video. Como siempre te saluda tu amiga Rosa Barahona en esta mañana hermosa de 25 de febrero de 2021. ¿Quién iba a imaginar que hace 57 años la vida, el destino, mi misión de vida y todo lo que he construido hasta este día y todo lo que he trascendido me llevara a estar en un campo hermoso lleno de mi color favorito. Siempre ha sido mi color favorito, el color amarillo. Fue increíble que ahora en este tiempo se den estas hermosas flores en este campo, especialmente en el mes en el que hace 57 años mi madre dispuso a traerme a este mundo y estoy tan agradecida con la vida. ¿Qué se hace en un día tan especial como el de tu cumpleaños? Pues lo que más se hace o lo que se debería de hacer o lo que está en buena vibra hacer es agradecer. Agradecer que respiramos, agradecer que tenemos vida y especialmente tenemos a tiempo. Nosotros venimos a esta vida con un solo propósito de trascender ciertas cosas que dejamos en nuestras vidas pasadas sin haber hecho nuestra tarea. Es por eso que yo les invito que en tu día de nacimiento hagas tú algo y lo que más debe de hacer uno es agradecer. Agradecer que todavía nos podemos mover por nuestros propios medios e inclusive hacer un recuento de las cosas que probablemente hice no tan correctas por haber sido ignorante y soltarlas y dejarlas ir. Ir a un río, ir al mar, ir a un campo así hermoso como este donde hay flores, todo y agradecer y también soltar. Soltar es muy importante porque nosotros estamos creados con la dualidad y si nosotros nos soltamos lo que va a pasar es que probablemente tengamos culpa de que no hicimos en el tiempo cuando estuvimos jóvenes o probablemente por las mismas creencias tenemos, tendemos, tendemos a pensar que hemos errado y probablemente lo que a nuestra edad vayamos viendo es de que todo es perfecto y es tan perfecto que nos ha llevado a estar donde tú estás y donde yo estoy y es perfecto y lo más que tenemos que dar es gracias. Así es que este día yo también quiero agradecerles a ustedes porque aunque sea una vez, usted probablemente le va a llegar este video y puede interesarse en saber de qué hablo. Hablo de esto, de la naturaleza, de estar en completo, pero pero en completo entendimiento con la naturaleza, en integrarnos a la naturaleza, en ver qué me dice la hormiga que va pasando aquí, en respetar cada una de estas florecitas que nacen e intercambiar con ellas nuestra energía. Y a ellas son energía pura, son completamente pura y nosotros debemos de agradecer por el simple hecho de tener los cinco sentidos en esta 3D, de ver, de escuchar, de tocar, de sentir, de palpar y de oler y también por supuesto de probar. Así es que hoy este día es un día muy bonito para que cada uno de nosotros podamos sentir el agradecimiento a tu creador por estar en este palacio hermoso, en este planeta azul, verde, amarillo, de todos los colores, experimentando que es la vida y trascendiendo todo lo que hemos venido a vivir. Así es que este día yo quiero agradecerles a todos por su bonita experiencia de ser parte de mi vida y dejarme entrar a cada uno de sus corazones. Muchísimas gracias. Les saludo Rosa Barahona. Los invito a hacer un ritual, el simple hecho de voltear al sol y darle gracias a ese astro sol que calienta nuestra tierra, que nos da partículas adamantinas, que traen tanta sabiduría. Ahora es agradecer. Muchísimas gracias. Cada minuto, cada instante de su vida, que todo tiene una razón de ser. Gracias. Aproveche su familia. Aproveche esta instancia aquí, en este paso, por este hermoso lugar llamado Madre Tierra. Muchísimas gracias. Les saludo, como siempre, su amiga Rosa Barahona. Gracias, gracias, gracias. 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 Gracias.